Bueno, mira, se está analizando, porque realmente cuando nosotros empezamos, el gasoil estaba a 125, 115, 120, por allá el gasoil está casi a 200 pesos, el galón. Es incosteable para el ayuntamiento. El ayuntamiento recibe apenas el presupuesto para 500 mil personas. Santiago tiene un millón y medio de habitantes. Todo eso hay que analizarlo, porque también se les va a demandar al gobierno que les den al ayuntamiento lo que se merece como ciudad importante. Somos la segunda ciudad de importancia del país y la primera, porque somos la capital del Cibao. Y sin embargo, nos están tratando como si en Santiago todavía hubiesen 500 mil habitantes. Ese es otro problema serio para la alcaldía, que hay que resolverlo de una u otra manera. Yo no creo que sea un 200%. Me imagino que hay sectores que se le van a subir 200% y a otros no se le van a cobrar, como está sucediendo, que no se le cobran. Aquí hay gente que paga de 20 pesos todavía al mes. Imagínense, 20 pesos no dan para nada. Entonces, lanzar un camión hacia la ciudad sale costoso, porque el combustible está alto. Tenemos un combustible uno de los más altos de América Latina. Entonces, definitivamente, si queremos la ciudad limpia, el alcalde quiere dar respuesta, entonces hay que buscar respuesta. Hay que buscar soluciones a estos problemas y tiene que ser entre todos. Por lo tanto, demandamos comprensión de la ciudadanía y de todos los sectores que conforman a Santiago. Gracias.